Bueno, nos encontramos con el talentosísimo elenco de El Jeremías. Estamos con un protagonista bien chiquitito que es Tess Odebur en la pantalla grande. Platícame, Martín, ¿cómo te sentiste a hacer tu primer película? ¿Estabas nervioso? ¿Cómo fue la elección? Pues, al principio, bueno, cuando fui a la selección... No, 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 pues al principio... Pues yo iba pensando, ah, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Pero yo nunca pensé en Sergio El Jeremías, yo nunca dije, yo quiero quedarme con el papel. No, y pues luego ya fueron transcurriendo las etapas y yo, wow. ¿Entre cuántos niños? Eran alrededor de 400, 500 niños. Entonces, esos 400 pasaron a 23, de los 23 a 10, de 10 a 4 y de los 4 de julio. ¿Y esa es tu primer película? ¿Nunca has hecho nada antes? ¿No has tomado clases de actuación? No, yo nada más tomé clases de actuación en los 10 y en la tercera y última etapa tomé unas clases con Paloma León y ella también nos iba pasando uno por uno. Que es súper dotado al natural, ¿no? Sí, es un buen talento. ¿Cuál fue tu impresión? Tú también, pláticame tu experiencia de trabajar con él para ti y con tu experiencia. ¿Tiene madera el chavito? Se antojaba complicado, ¿no? Trabajar todo un rodaje con un niño de 8 años, pero resultó un niño muy talentoso, muy profesional, muy cordial y la verdad que fue un rodaje muy divertido, ¿no? Al contrario a lo que se pudiera pensar, nos lo pasamos muy bien, somos buenos amigos ahora y fue un set muy relajado y muy profesional. No me veas así. ¿Tú también eres de Sonora? También soy de Romusina. Sí, el acento sonorense. Yo soy de Sinaloa, pero tenemos, digamos, una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia. Sí, sí. Y pláticame un poquito del rodaje, el compartir con el director, ¿por qué esta película? ¿De dónde se dio? O sea, ¿de dónde se inspiró el director? Pues mira, la historia es Pato Zafa, Noir Zafa y Ana Sofía Clerici, la guionista de la película, son pareja. Y alguna noche, viendo un noticiero, aparecieron en las noticias unos niños genio que habían ganado un concurso internacional, que le pedían al presidente unas computadoras que les habían ofrecido a cambio como premio, ¿no? A Noir estaba buscando hacer su ópera prima, estaba buscando un guion y Ana Sofía estaba en lo mismo, tratando de escribir un guion. Querían juntarse, trabajar juntos. Y Ana Sofía le contó, después de ver este noticiero, le pichó la idea a Noir de hacer una película sobre un niño genio que nacía en el seno de una familia muy ignorante. Le gustó mucho la premisa, empezaron a trabajar en el guion. Y de que la idea surgió hace aproximadamente 10 años, hasta después, hasta 8 años después, se alcanzó a filmar, lo que coincide con los 8 años que Martín tenía cuando se filmó la película. O sea que cuando tú estabas en la pancita de Tomami, esta película nació, prácticamente nació en la película. Exacto. Había que esperar esos 8 años para que naciera Martín. Para aprenderte el guion fue difícil, porque es bastante información. Sí, había guiones bastante, bueno, pedazos de guion bastante largos, entonces era mucho. La primera vez que lo vi como que, eso te voy a tener que decir. Pero la verdad, Paloma Redondo me ayudó mucho, fue mi acting coach durante todo el rodaje. Entonces me ayudó mucho a memorizarme todos esos diálogos y a entender lo que quería decir el director. Entonces fuimos como un triángulo. El pato, el director, le decía a Paloma y Paloma me decía a mí. ¿Y tú conocías a alguno de estos personajes como a Reynstein? ¿Todos estos nombres que mencionaste y toda la información que viste, ¿qué conocías antes? Pues, sí había escuchado, pero no había investigado así de que, ah, pues al ver a la instanación, no. Y aprendiste mucho después de esta película. Sí, y aparte me quedé con una experiencia impresionante. ¿Y quién es tu modelo a seguir? Eh, pues... ¿Tu role model? ¿Eh? ¿Quién es tu modelo a seguir? ¿El ídolo? ¿Tu ídolo, sí? Pues, un actor conocido aquí en Estados Unidos es Adam Sandler. Me gusta mucho cómo le da vida a sus personajes y cómo te hace reír, me va a seguir. ¿Y eres a pica mi esposa? Sí. ¿Eres un genio? No. Bueno, saluda a Adam Sandler y dile que te invite a su próxima película. Aquí estamos. Porque él te puede ver, ¿eh? No, déjame su canal. ¿Dale? Hola, Adam. Hola, Adam. Sí, tienes un proyecto que ocupes un niño. Aquí estoy. Muchísimas gracias. Una película hermosa. Invita al público de Hola Hollywood a que vea esta película que de verdad te toca el corazón y te lo roba. Seguro. Hola, amigos de Hola Hollywood. No se pierdan el Jeremías a partir del 21 de octubre de su cine favorito. Se van a divertir muchísimo. Eugenio, échale el ojo, ¿eh? Gracias.